E invitado por el Colegio Médico de Río Cuarto, el Dr. Carlos Zabac presentó su libro Chau Dietas, en el cual propone ideas para bajar de peso comiendo sin prohibiciones. A continuación, la nota. Bueno, invitado por el Colegio Médico de Río Cuarto, tenemos la oportunidad nuevamente de tenerte aquí en Río Cuarto. Un gusto, Dr. Carlos Zabac. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy contento nuevamente de estar en Río Cuarto. Nosotros, porque bueno, te escuchamos todos los días en el LB3 y para hablar en esta oportunidad de algo que te compete y mucho, pero bueno, como en un título medio fuerte decíamos fuera de micrófono, porque Chau Dietas, a ver de qué se trata todo esto. Sí, provocador diría, más que fuerte. Me parece que el hecho de generar una polémica o algún título provocador llama la atención y llama a escuchar el mensaje. Y me parece que el mensaje tiene que ver no con el hecho de basta de dieta, sino de decir que las dietas como nosotros las estamos utilizando, como las estamos implementando, no funcionan. Y el resultado está claro. Hay un fracaso total, cada vez más personas con sobrepeso y esto obviamente nos está diciendo que cambien de rumbo, o sea, ganan otra cosa. Y la otra cosa que hay que hacer es tomar la alimentación a favor y no en contra. Buscar a los alimentos como una ayuda y no como una desgracia. Oh, tengo una fiesta, no puedo comer torta. Y la verdad que nosotros tenemos que buscar de hacernos más amigos de los alimentos, aprender a manejarlos, ordenarlos, moderarlos, pero no prohibirlos. Porque la prohibición hasta acá ha generado esto, que es el resultado. Entonces el chau dietas es, che, dejemos las dietas como están y vengamos a este otro modelo. Porque yo puedo dejar de fumar, es más, si yo dejo fumar vivo mejor, yo no puedo dejar de comer. Entonces nosotros decimos que para adelgazar lo que hay que hacer es dejar de comer. Y ese es el error. Por eso el chau dietas. Entonces, digo, guarda con ese concepto. Porque si no, digo yo, siempre me parece hasta más fácil dejar de fumar que dejar de comer. ¿Por qué? Y porque si no como me muero. Aparte, yo dejo el cigarrillo y estoy fuera de contacto con el cigarrillo. En cambio, yo con la comida estoy en contacto minuto a minuto. Es mucho más difícil. Respecto a lo que me preguntabas, de cómo actúan las emociones, o cómo actúa el inconsciente y lo consciente, me parece que es un dato muy importante el hecho de decir que esto debe ser un hecho consciente, no inconsciente. Para que sea consciente yo tengo que poner una balanza. Mi costo y mi beneficio. El costo mío es ordenarme con la comida, no prohibirme, poder ir a una fiesta y comer un pedazo de torta, ser una persona más normal en mi relación con la comida. Y del otro lado, el beneficio es estar mejor, sentirme mejor. Hay algunos que le quede mejor la ropa, otros que controlen su diabetes, etc. Depende de la necesidad de cada uno. Pero si yo no pondero el costo-beneficio, nunca voy a poder lograr el objetivo. Entonces ahí el pensamiento o el hacerlo consciente es muy importante. El hacer consciente que estoy comiendo. A veces uno come porque come. Sí, lo de la actividad física es un hecho indudable. Vos hablas de los carritos de los supermercados, yo te digo que hoy tenemos control remoto hasta para prender las luces. Es tremendo. Y encima tengo una actitud sedentaria. Porque yo estoy en la mesa y le digo, che, alcánzame la sal. Ahora, ni siquiera me levanto a buscar el salero. Es decir, hay como una actitud sedentaria que es importante. Con respecto a lo que vos me decís de la mente y toda esa cuestión, me parece que también es fundamental. Porque uno tiene que tener la cabeza puesta en lo que va a hacer. Pero creo que también este esfuerzo que nosotros tenemos que hacer tiene que ser facilitado. Porque si a mí no me facilita, si yo salgo a comer o voy al super y lo único que tengo son productos que me van a engordar, y no tengo, por más que tenga mente, predisposición, no voy a poder hacerlo. Entonces acá es donde nosotros hablamos de que las políticas de Estado tienen que ser a favor de esto. Entonces tiene que haber una corriente que premia los alimentos saludables y que castigue a los otros. ¿Cómo los tiene que castigar? Con el costo. Aplicándole impuestos, ¿sí? Y subsidiando aquellos alimentos que son beneficios. Hay tantos... Si uno supiera que tiene subsidios que hay en nuestro país para cada macana, ¿cómo nos vamos a subsidiar la alimentación? Pero es que nos estamos muriendo de eso. No, nos estamos muriendo de otra cosa, nos estamos muriendo de eso. Los productos, cuando alguien dice hacer dieta, piensa que los productos son caros también. Uno va a nobreboristeria y se encuentra con muchos productos que... o un celíaco para muchas personas que tienen un problema específico y hay de todo. Sí, puede haber algunas cuestiones de ese tipo, pero no todos los productos... O sea, comer bien no significa ser más caro. Y todos dicen, no, pero si eso sale más caro. Yo pregunto, si dejamos de comer también un montón de pavadas. Claro. Que salen muy caras. Entonces yo digo, guarda, si yo hago la ecuación de una cosa y la otra, no sé si... No, no, no es más caro. Y obviamente, yo siempre les digo, piensen cuántos salen los medicamentos. Entonces me parece que comer mejor y quizás pagar algo un poco más caro no va a ser, o va a evitar que yo tome un medicamento. Entonces también después ese costo es más... Pero me parece que va por una cuestión más del Estado, que el Estado tiene que tomar intervención. Es una política de Estado, es una política de salud. La salud pública es de interés de todos. Y me parece que no... Acá, yo siempre digo algo que quiero que se entienda bien. Hay campañas muy importantes y muy efectivas, necesarias además, por ejemplo, contra el SIDA. ¿Sí? Sí, sí. Hay campañas también muy importantes y muy efectivas contra el cáncer de mama. Que me parece fantástico, que las tiene que haber. Ahora, la obesidad y la diabetes matan más que el SIDA y el cáncer de mama juntos. Y no hay campañas para la obesidad. Creemos que la gente no conoce, es ignorante en el tema. Yo creo que en algunos hechos puntuales pueden no conocerlo porque es una obligación. Yo tengo una pregunta. ¿Qué engorda más, la papa frita o la lechuga? La papa frita. ¿Y por qué comer papa frita y no comer lechuga? Entonces, acá es donde viene el otro desafío. Que es el decirle a la gente, no hay que dejar de comer papa frita, pero hay que comer más lechuga de papa frita. Hablo de dos cosas para dar dos ejemplos. Pero la gente lo sabe. Me parece que hay que ayudar, conducir, acompañar, no cuestionar, prohibir, retar. Ponerle a la gente en contra de una idea que debe ser a favor de la comida y no en contra de la comida. El chau dietas quiere decir, busquemos la manera más lógica, más razonable, enfrentar una forma de comer que no sea la que tenemos. Porque la que tenemos nos está matando. Tenemos que buscar otra. Y esa otra no puede ser prohibitiva. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muy amable. Muy amable. Muy amable. Muy amable. Muy amable.